Ayer mi hija tuvo su presentación de gimnasia rítmica, le mostré a todo lo que ha hecho, a todos los comerciales le mostré el video porque por horario no pude ir, pero estaba mi marido ahí grabándolo, estaban todos chochos y tiene siempre la media barra, o sea, va como en barra. Oye, no se sabe hacer la rueda, la pobre, o sea, la rueda, igual que yo, o sea, si es verdad, onda, porque uno muchas veces dice, ah, no, es que síndrome, no, si es heredada la cuestión, o sea, la cabra, yo no me sabe hacer la rueda, la cabra no tiene como, por donde saber hacerse la rueda, de verdad, o sea, si yo soy Robocop, ella, pero ella con una gracia y posicionada arriba de la viga, levantando el pie, yo lloraba ayer, y le decía, es que eres seca, y me decía, sí sé mamá, y me decía, no estaría afectando demasiado la autoestima, y ella me decía, no, esa es la clave con los niños, me decía, de verdad, sí sé mamá, soy seca, yo gorda, y este verano va molando, no, no sé, voy a venir que ver a trabajar, no sé cómo, pero tengo que aprender a dar la rueda. Vamos a intentar aprender cómo hacer la rueda, y si no resulta, no, pero la clave con los niños es decir, dale, intentémoslo, estoy a tu lado, cuando los niños sienten que tienen a la mamá, al papá al lado, tienen el mundo ganado, así de simple, con su figura de apego cerca, y con refuerzo positivo, tienen ganado el mundo. Ayer nos mostraba el video, y es la cosa, de verdad, es súper emocionante, porque además uno vibra con ella, tú vibras con la Juli, porque te dicen, mira, 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 se ve la vuelta, mira lo que hizo la otra, y después mira a la de la mamá. ¿Qué es lo que más te gusta la Juli? ¿Sabes lo que pasa? Que además, la, 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 oh, ya, qué atorado. No me gana esto, es que a mí, de verdad, hablar de la Juli me emociona heavy, porque la fortaleza, es una luchadora, la fortaleza que tiene, y si se pone una meta, lo hace, lo hace, se machaca, se machaca, y dale, dale, y ella, claro, no tiene muchas capacidades, pucha, salió la mamita y el papito, la pobre gimnasta, no va a ser nunca, pero ella se propuso, y te morís, todas las mamás de las compañeras que estaban ayer me mandaban videos, se pasó, seca, como todo el curso emocionado con ella, porque saben que, claro, si la mamá le cuesta, obviamente a la hija le va a costar, pues, ahora salió buena para las matemáticas, estamos buscando a la mamita y el papito, porque no sabemos de dónde salió buena para las matemáticas. ¿Quién es regresivo? Claro, ¿Quién es regresivo? Porque por esta generación no fue, y la polla es seca, o sea, de verdad, para mí es mi maestra en la vida, es lo que me enseña absolutamente todo, yo a ella, o sea, tal como se la cambia, a mí yo me siento mal, me acuesta en su pierna y me dice, venga para acá, y viene Polito, mamá, mamá, y le dice, shh, la mamá está enfermita, y lo controla, y como controla la situación, es como un alma vieja, te juro que es como, cuando estáis triste, la abrazáis, ya mamá, todo va a pasar, todo va a pasar. Entonces, cuando ayer, o antes de ayer, veíamos a Latife, y hablaba signo por signo, habló de los cánceres, la Julia es cáncer, y dijo una cuestión que nosotros quedamos para dentro de la Julia, y yo le dije, ahí está, protectores, se ponen como una misión de proteger a alguien y de sacarlo adelante, y cuando dijo esa cuestión, nosotros nos miramos al tiro y nos reímos, porque yo encuentro que tú eres súper protectora, no solo con la Julia, con nosotros, con tu equipo, eres súper gallina, y siempre andai defendiendo, se muere en la Julia, lo que defiende este programa, lo que defiende al equipo, en toda la instancia, y con la Julia, principalmente, como que le dio un sentido, a tu vida, yo te he escuchado y te he leído, y los dos, Polito también, Polito me ha enseñado muchas cosas también, o sea, porque de repente hablo mucho de la Julia, y el pobre gordo queda, hasta cuando está enfermo, por si acaso, les cuento que hay un brote de mano, pie, boca, hay un brote, una cosa que les da a los niños en los jardines, así que pronto, si tienen niños en los jardines, no se preocupen, lo van a tener, no duermen nada, llevo tres días sin dormir, pero el gordo es también, pues vino con, ver a Polito como mira a su hermana, con la cara de admiración que mira a su hermana, ya es increíble, es lo más impagable que uno puede hacer, es lo mejor que he hecho, lejos.